¿Cómo se define la integral de una función respecto de otra función? Esto se llama integral de Riemann-Stilges y generaliza la integral usual de Riemann. Nuestro tratamiento será elemental y nos restringiremos al caso cuando las funciones integradoras son funciones de distribución. Consideremos entonces los siguientes elementos. Sea g de x una función de R en R que es acotada y sea f de x una función de distribución cualquiera. Consideremos también el intervalo AB abierto por la izquierda y cerrado por la derecha y una partición finita de este intervalo. Hemos incluido aquí el punto x0 igual a A aunque no pertenece realmente a la partición y por otro lado el punto final xn igual a B siempre pertenece a la partición. Reiteramos que el intervalo considerado es abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Esto es importante. El procedimiento que explicaremos recordará mucho a la forma de definir la integral de Riemann. Para cada elemento xy de la partición se definen las siguientes cantidades. H barra arriba en xy se define como el supremo de la función h de x en el intervalo xy-1 xy y h barra abajo en xy se define como el ínfimo de la función h de x en ese mismo intervalo. Se definen ahora las sumas superior e inferior de Riemann-Stilges de la siguiente forma. La suma superior se define como la suma de los valores h barra arriba en xy multiplicados por el incremento de la función de distribución en el intervalo xy-1 xy. Para la suma inferior se utilizan los valores h barra abajo. En la integral de Riemann se considera la longitud del intervalo considerado. En la integral de Riemann-Stilges se considera el incremento de la función f en el intervalo indicado. Ahora vamos a hacer la partición cada vez más fina. Haciendo n tender a infinito de tal forma que el máximo de las longitudes de los intervalos tienda a cero y si los límites de las sumas superior e inferior coinciden en una cantidad finita entonces a este límite se le llama la integral de Riemann-Stilges de h de x respecto de f de x en el intervalo a-b y se escribe como aparece aquí. Vamos a hacer algunos comentarios generales sobre esta integral y después veremos algunas de sus propiedades. Para que las cantidades anteriores previas a tomar el límite sean finitas se requiere preliminarmente que la función a integrar h de x sea una función acotada. Por otro lado, la función integradora f de x no es necesario que sea una función de distribución. En general se le piden las siguientes propiedades. Primero, que sea una función continua por la derecha. Dos, que sea una función monótona no decreciente. Y tres, que su límite en infinito menos su límite en menos infinito sea una cantidad finita. Por supuesto, las funciones de distribución satisfacen estas propiedades y por lo tanto pueden ser usadas como funciones integradoras. La definición de integral de Riemann-Stilges que hemos presentado puede extenderse a los siguientes casos. Primero, si la función a integrar h de x no es acotada, entonces para cada número natural n se define esta función h n de x como h de x si es que h de x está entre menos n y n y se define como la constante n si h de x rebasa en valor absoluto el nivel n. Claramente la función h n de x es acotada. Y entonces se define la integral de Riemann-Stilges de h de x respecto de f de x en el intervalo a-b como el límite cuando n tiende a infinito de la integral de h n de x respecto de la misma función f de x en el intervalo a-b. Suponiendo, por supuesto, que tal límite existe y es finito. Como una segunda extensión de la definición de Riemann-Stilges que hemos presentado, tenemos lo siguiente. La integral desde menos infinito hasta infinito se define como el límite de las integrales en el intervalo menos a,b cuando a y b tienden a infinito, suponiendo que tal límite existe y está bien definido. Como sabemos, usualmente la integral de Riemann no se calcula a través del refinamiento de la partición correspondiente, sino a través de fórmulas y propiedades generales. Vamos a mencionar ahora algunas propiedades de la integral de Riemann-Stilges que nos ayudarán en su cálculo. Primero, resulta que la integral de Riemann-Stilges es lineal en la función a integrar, es decir, para cualquier constante alfa, esta identidad se cumple. Las funciones h1, h2 y f deben ser tales que estas cantidades existan. 2. La integral de Riemann-Stilges es también lineal en la función integradora. Esto es, la integral respecto de alfa f1 más f2 es igual a alfa veces la integral respecto de f1 más la integral respecto de f2. Esta propiedad será particularmente interesante para nosotros, puesto que, como hemos mencionado antes, toda función de distribución se puede descomponer como una combinación lineal convexa de una función de distribución discreta y otra continua. Entonces, integrar respecto de una función de distribución cualquiera implica considerar dos integrales, una respecto de una función de distribución discreta y la otra respecto de una función de distribución continua. 3. Tenemos esta fórmula que puede considerarse como una extensión de la fórmula de integración por partes. Si la integral de h de x es diferenciable, entonces la integral de h respecto de f es h de b por f de b menos h de a por f de a menos la integral de h' por f de x respecto de x. Esta última integral es una integral de riemann. 4. Si ahora la función integradora f de x es diferenciable, entonces la integral de h respecto de f es la integral de riemann de h por f'. Entonces, la integral de riemann-stilges de una función h de x respecto de una función de distribución absolutamente continua es la integral de riemann de h de x por la función de densidad asociada. Este es otro caso interesante para nosotros. Si f de x es una función de distribución discreta, esto es una función constante por pedazos y que tiene saltos en ciertos puntos x y, entonces puede definirse la función de probabilidad f minúscula, cuyos valores son precisamente los saltos de la función de distribución en los puntos x y. Entonces, la integral de riemann-stilges de h de x respecto de esta f de x se reduce a la suma de los valores h de x y multiplicados o ponderados por los tamaños de los saltos, esto es f x y. Finalmente, mencionaremos que si la función integradora es la identidad, entonces la integral de riemann-stilges de una función h de x se reduce a la integral de riemann de h de x, suponiendo, por supuesto, que tales cantidades existen. Más adelante, usaremos la integral de riemann-stilges para definir la esperanza de una variable aleatoria como una integral respecto de su función de distribución, unificando las definiciones de esperanza de los casos hasta ahora separados, discreto, continuo y mixto. Antes de concluir esta sección, mencionaremos que la integral de riemann-stilges puede definirse también para dimensiones mayores. Por ejemplo, para dimensión 2, si tenemos una función a integrar h de r2 en r y una función integradora f de r2 en r, que cumplen propiedades análogas al caso de dimensión 1, entonces se definen los valores h barra arriba en x y y j como el supremo de la función h de x y cuando x se encuentra dentro de cierto intervalo y y en otro intervalo. De manera análoga se definen los valores h barra en x y y j, pero ya no escribiremos esta expresión. Estamos suponiendo aquí que deseamos calcular la integral de riemann-stilges de h respecto de f en un cierto rectángulo de r2 y que tenemos una partición de este rectángulo dada por los puntos x y y j. La suma superior de riemann en este caso se define como sigue. S barra arriba nm se define como esta doble suma de los valores h barra arriba de x y y j ponderados por esta probabilidad conjunta, la cual representa el incremento de la función f en el intervalo x y menos 1 coma x y cruz y j menos 1 coma y j. Hemos considerado en esta definición únicamente el caso cuando f mayúscula es la función de distribución conjunta de las variables aleatorias x y y. De manera análoga se definen las sumas inferiores, pero por brevedad ya no escribiremos esta expresión. Refinando la partición, tenemos entonces la integral de riemann-stilges. Si el límite cuando el subrectángulo de área máxima tiende a cero de la suma superior existe y es finito y coincide con el correspondiente límite de la suma inferior, entonces a tal cantidad se le llama la integral de riemann-stilges de la función h respecto de f sobre un rectángulo de r2 del cual no dimos los detalles en esta definición. Pero el procedimiento es muy similar al caso de dimensión 1. Nos hemos adelantado aquí un poco al considerar funciones de distribución conjuntas y no hemos dado muchos detalles, pero nuestro objetivo fue simplemente mencionar que la integral de riemann-stilges se puede extender al caso de rn. Con esto concluimos la sección. Nuestra exposición no ha sido muy formal ni completa, sobre todo en la última parte, pero esperamos haber transmitido las propiedades y la idea que subyace en la definición de integral de riemann-stilges. Gracias. 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 Gracias.